¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 19, último programa de Sin Límites edición 2023, programa número 43 podemos decir. Hoy con un programa especial vamos a hacer una pequeña introducción, nada más, casi de día de despedida, pero después vamos a quedar con una nota con el gobernador Gerardo Morales. Es una nota que grabamos el día de ayer, así que distinta, con algo mucho más distendido. Estábamos hablando con el ex gobernador Gerardo Morales, pero ya hablando mucho más con Gerardo Morales, con el amigo, con la persona con la cual uno tiene alguna vivencia, digamos, de hace muchos años y tratando de sacar de él muchas de las cosas de una gestión desde el punto de vista de cómo lo ve, desde lo humano, de lo que le espera para adelante, de qué va a ser de la vida de Gerardo Morales. Mucha gente interpretó siempre de que el gobernador Morales, un animal político, jamás iba a ir de la política, todos se preguntaban y qué iba a hacer Carlos Adir con Gerardo Morales, con usted, y sin embargo hoy nos encontramos con un Gerardo Morales que lo que manifiesta casualmente es que se va de la política después de 40 años, que se va a dedicar un poco más a su familia, devolverle a sus hijos y después a la actividad privada, a su actividad de contador, con muchísimas cosas para hacer y con muchas experiencias capitalizadas para adelante. En un cierre de un año muy intenso, realmente muy intenso, con cuatro elecciones que agotaron a la gente, con un país desquiciado, digamos, una economía absolutamente destruida, que hoy estamos viendo las consecuencias de lo que fue el desgobierno anterior, una sociedad totalmente dividida, totalmente dividida, y esto ha quedado reflejado en lo que pasó. Con un gobierno nacional subsumido en la inoperancia y la corrupción. Va a ser muy difícil encontrar un peor presidente que Alberto Fernández, muy difícil. Yo creo que en esto coincidimos por todo. El peor presidente la pasó totalmente desapercibido, fue prácticamente un adorno dentro de la casa de gobierno, sin poder de decisión, lo vaciaron completamente, lo maltrataron, lo insultaron, desde ocupa para abajo lo que a usted le parezca. Bueno, lamentablemente esta es la imagen que quedó. Y la corrupción, ¿no? La corrupción no de Alberto Fernández, Alberto Fernández no está sindicado por la corrupción. La corrupción de un gobierno, la corrupción de un kirchnerismo que ha tenido corolario ahora en este gobierno final, ¿no? El hartazgo de la gente, ese hartazgo de la gente hizo crecer un fenómeno que cuesta entenderlo, cuesta interpretarlo y cuesta definirlo, ¿sí? Que es el fenómeno Milley, que apareció y arrasó con todo, arrasó en todo el país y casi en todas las provincias terminó ganando. Provincias a las cuales nunca fue y terminó ganando. Jujuy es un ejemplo de esto, ¿sí? Provincias a las cuales hasta le diría que denostó y sin embargo terminó ganando. ¿Qué ganó? Ganó el hartazgo de la gente. Ganó la realidad que fue un salto al vacío, que la gente decidió darlo, se lo dijeron de mil maneras, quisieron asustar a la gente, que cuánto va a valer el colectivo, nada cambió. Y va a valer eso el colectivo, ¿eh? O sea, si tuvo una virtud Javier Milley es que no mintió. Pero llegó un momento que la gente dijo, más vale loco por conocer que los ladrones conocidos. Esto es lo que la gente terminó decidiendo, ¿no? Lamentablemente para Argentina, porque es triste llegar a esta conclusión, ¿sí? Si los gobiernos provinciales no hubieran adelantado las elecciones, la verdad nadie sabe qué cantidad de sorpresas hubiéramos tenido. Porque, claro, lo que salvó mucho de esto fue eso. Por eso llega a ser presidente de la República sin tener ningún gobernador y dice que tienen dos o tres intendentes, no le puedo definir cuánto, pero nada, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque, bueno, adelantaron las elecciones y no podía haber habido sorpresas mucho más grandes, digamos, ¿no? Hoy hasta arranca este nuevo proceso, proceso cargado de incertidumbre, cargado de angustia, porque la gente lo mira de esta manera. A pesar de eso, decidió esto, ¿no? A pesar de alguien que no le mintió, que le dijo que nos esperan tiempos muy complicados, la gente decidió esto. Hay una necesidad de cambiar. O sea, la gente se ha dado cuenta que en todo lo anterior no llegaba más a ningún lado. Ya no había forma de continuar. El kirchnerismo se fue, pero se fue dejando tierra arrasada. Hoy hay una Argentina muy difícil de levantar. Realmente donde usted mire está con innumerables cantidades de problemas. La economía está destruida, la sociedad está destruida, la salud está destruida. Lo que usted mire, lo que te toque, lamentablemente lo dejó de esta manera el kirchnerismo, ¿no? Ahora se preparan para exigir lo que callaron durante todos los años y lo que no supieron hacer, porque todo esto que generaron es ahora lo que va a motivarnos, ¿no es cierto?, las movilizaciones, las críticas. Alberto Fernández, así como coincidero que es el peor presidente que ha tenido la República Argentina, es el único presidente que no ha tenido un paro. Cuesta creerlo, pero esta es la realidad. Ni un paro. Bueno, ahora prepárense, porque todo lo que tuvieron callado cuatro años aceptando todo esto, bueno, son los que a partir de mañana ya empiezan a estar en la calle y nos vamos a cansar de ver protestas. Bueno, esta es la Argentina que lamentablemente viene, ¿no? Hay que prepararse para este tema porque es lo que viene. Mañana tal vez sea la primera prueba de fuego que empieza a enfrentar el gobierno de Javier Meleí, vamos a ver qué pasa. En Jujuy, en Jujuy también nuevo gobierno, se despide un gobernador como Gerardo Morales, yo creo, a mi entender, el mejor gobernador de la provincia de Jujuy, nosotros en el programa de hoy vamos a tener una nota con él, que la grabamos en el día de ayer, donde vamos a desnudar una serie de factores y vamos a analizar con él, ¿no es cierto?, el Jujuy este que queda, ¿no? Nos deja una provincia inmensamente mejor a la que recibió. En esto creo que no cabe ningún tipo de duda, ¿no? Inversiones que jamás pensamos, que jamás pensamos, que es lo que es la puna. En la puna entre los proyectos de litio y el proyecto de energía solar hay más de 2.500 millones de dólares en inversiones. La puna pobre pasó a ser la puna rica, sin duda, ¿no? Una presencia nacional y mundial. Hoy Jujuy tiene nombre propio, tiene nombre propio en el nivel nacional y tiene nombre propio en el ámbito mundial, en China, en Estados Unidos, en el tema litio es un jugador importante, en el tema energía renovable pasa a ser un jugador importante. Hoy Jujuy tiene una presencia nacional que nunca pensamos que podíamos llegar a tenerla. Fue parte del gran trabajo que se hizo. Hasta se colocó un bono verde en Nueva York. ¿Usted pensó alguna vez que Jujuy, que no tenía, que iba a tener acceso al crédito de Jujuy, la miraba como provincia inviable, no la visitaba nadie porque Milagro Sala nos cortaba todas las calles, éramos inviables. Y se colocó un bono verde en Nueva York, o sea, algo totalmente impensado, digamos. Hoy parece una provincia lógica, previsible, que puede ser sujeta de crédito. Nos revisaron todo, vinieron los chinos, vinieron los inspectores del bono verde. Hoy está toda la mesa servida como para seguir creciendo, digamos. El cambio que se generó en turismo. ¿De cuántos hoteles estamos hablando hoy en construcción? Hoteles cinco estrellas que va a haber dentro de muy poquito tiempo, nada más cuatro en construcción, ya están arrancando dos más. ¿Hace cuánto tiempo? A ver, vayámonos un poquitito para atrás. Ocho años, nueve años para atrás. ¿Se acuerdan? En 200 metros, usted tenía tres hoteles que estaban cerrando en el centro de Jujuy. Estaban cerrando en la calle Belgrano, casi esquina Salado Pérez, el Hotel Pala, estaba cerrando el Zoraide, al lado del Club Independiente. Estaban cerrando el Hotel Panorama, también ya había cerrado Belgrano y Patricia Argentina. La capital jujeña no captaba turismo. Hoy es el eje, la gente desembarca acá y de acá sale. Y el cambio que se viene, usted se ha puesto a pensar lo que va a ser la Plaza Belgrano cuando esté listo el Cabildo. El Hotel Alejandro I va a estar en donde está hidráulica, atrás del Colegio Nacional. Usted se ha puesto a pensar lo que va a ser la zona de un Jujuy que ahora en la noche está lleno de luz, antes era totalmente oscuro. Hay un Jujuy distinto, el turismo va a cambiar sustancialmente, pero no es solamente turismo, ¿no? No es solamente turismo la matriz económica de Argentina. De Jujuy cambió, la minería le da un cambio total, la energía, que parecen ser los ejes, pero después también tiene la economía y el conocimiento, lo tienen esto, el cannabis medicinal, lo tienen esto. Cosa impensada, cannabis medicinal. ¿Usted se ha imaginado seis años atrás hablar de esto? Bueno, hoy somos pioneros en el tema de cannabis medicinal. Hemos picado en punta, tenemos las autorizaciones, nos está por dar la autorización la DEA para entrar a Estados Unidos a vender. Estamos entrando a la Unión Europea con la primera venta de flores. Bueno, este es el tema. Primera venta de flores en Alemania. Enseguida lo va a escuchar el gobernador contar esto. Este es el tema. Hay un Jujuy, la verdad, totalmente distinto. Gerardo Morales deja un Jujuy distinto. Ahora, se va bien Gerardo Morales y no se va bien, termina perdiendo elecciones. Claro, hay ocho años de gestión que generan desgaste, por supuesto. Hay errores, hay muchos errores en esto. Por nombrar dos de los finales que tuvieron mucha implicancia en lo que fueron las elecciones y el tema de la Constitución, no del contenido de la Constitución, que esto con el tiempo se va a aclarar, sino del momento, de la forma en que se trató la Constitución que generó esta cuestión política que terminó desgastándolo mucho el gobernador Morales y terminó volviendo a poner en Jujuy ese Jujuy que ya no veíamos en mucho tiempo, de los disturbios, los cortes de ruta, que ya no habíamos olvidado también. Pero esto, bueno, fue parte de esto. El conflicto docente. El conflicto docente lo desgastó mucho al gobernador Morales en su momento. Bueno, se termina yendo con esto. Ahora, ¿eso es el tema que la gente va a juzgar a Gerardo Morales? No, para nada. Puede ser en un sector minúsculo. Gerardo Morales va a ser reconocido, ya es reconocido, va a ser mucho más reconocido por la cantidad de cosas que dejó en un Jujuy que, reitero, es un Jujuy totalmente distinto. Nos devolvió un Jujuy totalmente distinto al que recibió. Creo que esto es absolutamente claro. La gente lo va a reconocer por lo mucho y por lo bueno que ha hecho en la provincia de Jujuy. Yo hoy termino mi ciclo número 28 en la televisión jujeña. Ininterrumpido, 28 años en la televisión jujeña, en forma ininterrumpida. Vamos a seguir el año que viene, vamos a volver, esto está confirmado. Lo hemos logrado consolidar fuertemente en la televisión jujeña, pero también lo hemos logrado consolidar en Radio Mitre, en el programa de la tarde, en la City, a las 8 y media de la mañana. O sea, se ha transformado también en un clásico por ahí, el de las 8 y media de la mañana. Y esto le agradezco mucho porque los que hacen esto son ustedes, es la gente. Es la gente que le da sentido a este tema. Por supuesto que no puedo dejar de agradecer a la familia que me banca, al directorio de la empresa que nos renueva la confianza, a los compañeros de trabajo. Yo soy un compañero más, yo acá soy un empleado más. Y realmente vengo y disfruto y paso más horas acá que en mi propia casa. Y sin embargo, disfruto de esto porque amo lo que hago, así que se lo agradezco profundamente. Te termino un nuevo año, vamos a descansar, me va a ver hasta el día viernes 22. Hoy es el último programa de Sin Límite, pero hasta el viernes vamos a seguir trabajando. Y vamos a volver, si Dios quiere, con todo el año que viene, con toda la fuerza. No vamos a olvidar que tenemos 65 años, que estamos en condición de jubilar, eso no existe, no está en ningún tipo de análisis. El año que viene vamos a estar acá de nuevo con ustedes, con lo mismo, haciendo lo mismo, tratando de llevar la comunicación con un estilo particular. Muchas gracias a todos, que tengan una muy feliz fiesta, que la pasen muy bien. Yo ahora me voy a despedir nada más, lo voy a dejar, lo cierto, ya con esta despedida, con la nota, con el ex gobernador Gerardo Morales, y agradecerle por sobre todas las cosas y desearle a toda la familia jujeña una muy feliz fiesta, que encontremos la paz, esa paz que encontramos los jujeños hace tiempo que la encuentra la República Argentina que tanto lo necesita. Muchísimas felicidades, muy buenas tardes para todos, que tengan una muy feliz fiesta y un muy buen inicio del año que viene. Estamos al aire, último programa del año. Estamos hoy con la presencia del ex gobernador Gerardo Morales. La verdad que me suena raro, nunca pensé que lo iba a entrevistar en estas condiciones, pero para mí es realmente un gusto, porque más allá de haber sido mi gobernador tanto tiempo, es sobre todas las cosas una persona que considero mi amigo. Gerardo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tripa? Gracias por permitirme cerrar el año con vos, que la verdad creo que es un lujo y quería repasar un poquitito, en una nota distinta, porque ya no hablo con el gobernador, hablo con el amigo, que queremos repasar tantas cosas que ha hecho. Lo primero que quería plantearte, de las cosas que hiciste, ¿cuál es la que más te impactó en lo personal? ¿Es el tren? El tren, hay varias, desde el punto de vista de, diría, con una carga de sueño, sentimiento y todo, creo que el tren. El tren. Imagínate, para un hijo de ferroviario viajar después de 30 años, porque el último viaje en tren lo hicimos, me acuerdo que Alejandro Nieva era el presidente de la Juventud Radical y organizamos una rifa, compramos combustible, arreglamos con la fraternidad, no tenían autorización para ese viaje, la fraternidad, y lo hizo, lo mismo. Y pagamos el combustible e hicimos el viaje desde San Salvador hasta La Quiaca, hicimos el último viaje en tren, así que después de un poco más de 30 años, volver a viajar en tren por la quebrada, imagínate, se te pone la piel de gallina, y para un hijo de ferroviario, con un proyecto muy lindo, que además de un tren turístico, le va a permitir viajes de cercanía a los vecinos de Tilcara, la primera etapa es Tilcara, Volcana, así que todo un trayecto muy lindo y que ya tiene una demanda de operadores internacionales turísticos tremendo. Eso, bueno, ya hay que hablarlo con los chicos, con Fede y con Diego Valdecantos, que son los que están manejando un poco el tema, pero la verdad que eso es un hito, porque en definitiva el tren, que vos sabés que fue el senador Pérez el impulsor, ¿no?, del tramo que ahora va por la quebrada, es decir, porque los salteños querían que vaya por donde es la ruta 40 ahora, es decir, por la zona de San Antonio de los Cobres, y habría ido a parar a Ciénaga de Paicones, a la zona de... al norte en la ruta 40, y el que luchó para que el tren vaya por la quebrada, porque había más posibilidades de desarrollo en la quebrada, fue el senador Pérez. Así que imagínate si el tren creó los pueblos, la quiaca no existía hasta que llegó el tren, llegó el tren y se creó la quiaca. Y si lo que existiera, ya vi, un pueblo, no sé si milenario, centenario, ¿no?, viejísimo, y todos los pueblos, Abrapampa y todo, para abajo, se crearon con el tren. Entonces, desde el punto de vista de la historia emocional, y traer un tren que es de última generación, es el único del tipo fabricado en el mundo, salvo uno que hay en Alemania, que se adelantó con baterías de litio, es como un auto eléctrico. Y si tenés que cargar las baterías de litio, es decir, es el único... No fue fácil conseguir quien lo haga, ¿no? No fue fácil. Al chino lo escuché contar eso, digamos. No fue fácil nosotros, yo hice como una compulsa con Talgo, Alstom, empresas europeas, constructoras europeas, con Renfe, en España también, pero ninguno quería porque ellos fabrican trenes de última generación en Trochancha. Esto es Trochangosta. Había que hacer una nueva línea de producción, había que hacer una nueva línea de montaje. Así que, bueno, eso los chinos dijeron lo hacemos, es un desafío para ellos. Así que, la verdad, le han puesto la mejor tecnología. Y, bueno, tener un tren con esa lógica, además, para cuidar el planeta, cuidar la biodiversidad, luchar contra el cambio climático y recuperar las vías del tren. La verdad que... Y después otros proyectos como el de Cauchari, que parecían un sueño. El Cauchari me pareció el más impactante para vos integralmente, porque te dio recursos también para hacer un montón de cosas más. Entre ellos el tema de la escuela. Sí, sí, sí. Cauchari es como el backup para sostener otros financiamientos. Fue la plataforma de muchas cosas, ¿no? Porque en lo económico fue muy potente. Y ahora viene la ampliación, que está casi lista. Estaba esperando China. Yo tenía un viaje el 20 de noviembre a China. Bueno, por razones de salud, justo me internaron. No pude, pero yo creo que, bueno, Carlos, que además fue entre otros. Hemos tenido varios pilares en la gestión, uno de ellos ha sido Carlos. Así que iba a esperar el gobierno chino a ver cómo estaba la relación con el gobierno nacional. Y a partir de ahí está faltando una autorización en la agencia de la reforma a China. Una vez que esté eso, el Ex-In Bank está listo para empezar a financiar. De Argentina no falta nada, falta de China, ¿no es cierto? Falta la agencia de la reforma de China, pero están esperando... Claro, qué actitud tenemos nosotros acá. Si el gobierno argentino está las piñas con China, entonces no... Claro. Nada, entonces... Pero eso no va a pasar. No va a pasar, porque más allá de algunas declaraciones impropias, digamos... Mira, la realidad se impone. Negocios son negocios, claro. La realidad se impone. No se puede. Henry Kissinger, antes de morirse, estaba escribiendo un libro que planteaba que el desafío para los próximos cinco años que viene es un acuerdo global entre Estados Unidos y China respecto de varios temas, entre ellos de la inteligencia artificial. Claro. Fijar pautas con la inteligencia artificial. Y él le daba cinco años. El mundo, para que se ordene y esté equilibrado, acuerdo básico en varios temas, entre ellos inteligencia artificial, entre China y Estados Unidos. El resto no cuenta. Pero, digo, para que veamos entonces... A mí me parece que no va a haber problemas con eso. Yo creo que el año que viene Cauchari puede empezar. En la reunión que hizo el delegado que mandó Xi Jinping a hablar directamente con el nuevo presidente, de los temas de agenda que le planteó, le planteó Cauchari. La ampliación de Cauchari. Así que yo creo que eso, después del desarrollo del litio, que ya había empezado, que con Eduardo Fellner trabajamos, me trataban de socio con Eduardo Fellner, pero nosotros armamos juntos, con Walter Barrio Nuevo también. Walter Barrio Nuevo hizo un decreto del litio estratégico. Bueno, eso después te cuento la historia. Así que el decreto ese, pero como mineral estratégico y todo eso, lo impulsé yo a ese decreto siendo senador. Generamos ahí las condiciones, no es cierto, pero bueno, Exar estaba caído prácticamente cuando yo me hago cargo y después Soquimich se iba y hubo ahí una gestión muy buena, por eso lo bancamos totalmente como presidente de Exar a Franco Miñaco. que es jujeño y que realmente ha tenido una capacidad de... Hoy es el titular de la CAEM. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, trabajamos y le dimos impulso. Hoy hay más de 200 proyectos mineros en Cujuy. Ellos arrancaron con hidróxido de litio, con Polco, me acuerdo, o sea que era un proceso distinto. Con POSCO. Con POSCO. Que no eran los piletones, sino que era totalmente distinto. Sí, 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 pero eso no funcionó. No funcionó, claro. Estaba caído. Y después la ampliación de sales de Cujuy que nos tocó a nosotros y otros proyectos en JAMA, ahí la verdad, muy buenos proyectos, así que lo del tema del litio, lo del tema de la gestión de residuos sólidos urbanos también es un proyecto señero, lo del tema del cannabis. Es decir, en términos de proyectos transformadores, me parece que cambiamos un poco como la mirada y la bocha, como se dice, ¿no? Así que yo la verdad que creo que hay en marcha muchas cosas, creo que hay muchas cosas más que se pueden hacer, que requieren tiempo, de mucha energía, hay un buen equipo trabajando. Carlos va a ser un gran gobernador. Decín hablaste de eso, ¿no? Es muy difícil para la personalidad tuya, que es una personalidad tan fuerte, generar continuidad, digamos. Siempre le dice, es difícil que deje crecer abajo a alguien. Y sin embargo, ha sido una transición muy poco traumática. Carlos es como que todos lo hemos visto naturalmente como una persona que tranquilamente podía seguir la posta de lo hecho. O sea, has logrado con la personalidad de Carlos tener una continuidad sin mayores sobresaltos. Mirá, y no recibo llamadas de nadie que se queje. Carlos está armando el gobierno, armó él el gobierno. Obviamente que le pregunté qué iba a hacer, pero no me metí. No recibo llamadas de quejas. Es así que no vas a atender el teléfono seis meses y un año. No les voy a atender el teléfono, el que quiera hablarme por un aporte, porque todos me dicen, che, Gerardo, ¿sabes qué? Te tenés que cuidar, cuidá tu salud. Y atrás cartón, termina, pero resólveme este tema, resólveme este otro tema, mirá aquel. Yo no voy a andar detrás de Carlos llamándolo todos los días por esto, por lo otro. Hay obviamente proyectos que están en marcha y que él ha sido parte, y esos están Ciudad Cultural, Lola Mora, Hay cosas que están en piloto automático que tienen que seguir. Y los proyectos que él les va a agregar, obviamente, a la gestión. Es lo único. Después yo ni me meto, ni me llamen. Voy a opinar y ayudar en... Antes que se vaya Sergio Massa con gobernadores, todavía estaba yo a cargo, gestionamos y trabajamos fuerte el pago de octubre, noviembre y diciembre de la caída de la recaudación de impuestos a las ganancias. Y después siempre voy a estar al lado, es decir, por Jujuy, amo Jujuy, amo al pueblo de Jujuy. Pero fuera de la política. Pero me parece que mi rol... Además, siento que quiero otra cosa, es decir, volví a colgar mi título de contador, que estaba inclusive perdido ahí en la estratosfera, lo tenía mi hermano, le digo, ¿qué haces vos con mi título? Así que estás de nuevo colgado, hacer cosas, estoy trabajando una fundación de cambio climático y energía, el tema de transición energética. Sí me parece que por ahí, ¿no? Y tranquilo. Además, en verdad necesito dos, tres meses para recuperar mi salud. Es decir, sufrimos en la familia y en lo personal un proceso, una cosa de infección muy compleja, estoy saliendo, así que tengo que ir tranquilo también, así que todos los que realmente me dicen, che, cuídate, no me traigás dinero. Ah, no me traigás problemas. No me traigás problemas. La mejor manera de aportar es que no me traigan nada. Porque además no lo voy a atender. No me voy a acercar. También dejó algo especial, porque Jujuy parecía que era inviable en el sentido, no era inviable como provincia, sino que acceder a un mercado de capitales y de repente el cauchero y le pregunté a Jujuy ir a la bolsa de Nueva York, sacar un crédito con un bono verde, o sea, generó cosas muy importantes que para Jujuy parecían imposibles. Nunca se habían hecho. Nunca se había hecho. Nunca. Salir con un proyecto sin garantía de coparticipación, realmente se han generado muchas cosas y después el reconocimiento Jujuy ya está en el radar de muchos países del mundo. ¿De China? Tranquilo. ¿Estados Unidos? También. Inclusive en la competencia de esa geopolítica que tienen. Si lo que les digo siempre, desde el embajador norteamericano hasta cuando estuvimos con los gobernadores en el Departamento de Estado, cuando estuvimos con el Fondo Monetario, se pongan plata. Ustedes hablan nomás. Claro. Los americanos con las reglas. No quieren que China entre, pero no ponen nada. Los chinos ponen plata, ustedes no ponen plata. Inviertan. Es decir, con Europa también, muy buena relación con varios países, que ven a Jujuy. A ver, el Banco Europeo de Inversiones puso el proyecto de Girsu, de la provincia de Jujuy, como uno de los cinco mejores proyectos que están financiando en el mundo. Entonces, hay un equipo. Marínez ha hecho un equipo tremendo. De las que más saben del tema cambio climático en la República Argentina. Tenemos un equipo de vanguardia. Es decir, que además, solté las alas, vayan, andá, viajá, conectate, vas a Bruselas, vas acá, andá este encuentro. No pudo ir a la COP28 por un tema, pero le dije, vos no podés, no ir. De todos modos, tenemos todo lo que pasó, todas las conclusiones, hacia dónde va el mundo, cuál fue la posición. Bueno, China y Rusia no estuvieron, pero Estados Unidos, Europa, otros países, Colombia, que es uno de los latinoamericanos que más está empujando la lucha contra el cambio climático, que creo que tenemos que sumarnos. Es decir, todo un tema, un desafío importante. En 2023 tuvimos la mayor temperatura en 174 años. Desde la pre-revolución industrial, desde 1850 hasta acá, es el año de más temperatura. El acuerdo de París, de diciembre de 2015, que planteaba el tema de que había que establecer políticas públicas para que hasta fin de siglo la temperatura solo aumente 1.5 grados, en este momento ya la temperatura aumentó 1.4 grados. Ya hemos perdido la meta de fin de siglo. Entonces, esa es la proyección que hay respecto al cambio climático. Todos los años crecen, aumentan los mares. En 2023 aumentó el doble que el año anterior. Eso es deshielo, eso es... Sí, sí. Y van a desaparecer muchos territorios. Entonces, los que niegan esto, digo, no, pero bueno, volviendo al tema, creo que hay un buen equipo, hay un buen equipo en producción, la zona franca. Juan Carlos, el ministro de producciones, es decir, está listo, están los fondos listos para la zona franca de la tiaca esta. Mirá, Canaba, bien, bien. La DEA autorizó ya a Canaba como exportador a Estados Unidos. En cualquier momento, Castón está trabajando la autorización de la FDA, que es como el ANMAT argentino para Estados Unidos. Una autorización de FDA te abre el mundo. Te abre el mundo, claro. Y ya Alemania autorizó también las normas GMP europeas, que son las que cumple Canaba, así que ya estamos en condiciones de exportarle a Alemania. Ya hicimos una exportación a Macedonia, chiquitita, 70 kilos. Pero... De flores. Flor Premium para laboratorios. Correcto. Con calidad para laboratorios, digamos. Y solo podés exportarle a laboratorios. Exacto. Porque es para que produzcan alta calidad de CBD o en algún caso de THC, pero tienen que ser laboratorios. Así que el año que viene va a ser un gran año. La verdad que el equipo de Canaba es tremendo, también con alto vuelo. Así que está abierto eso. Brasil está demandando también frasquitos. Ya estamos empezando a vender en todo el país. Europa se había abierto, se habían negociado algunas exportaciones de eso, eso está avanzando. Esta autorización de Alemania es importante para... Para abrir toda la Unión Europea, digamos. Sí, sí, sí. Te abre la Unión Europea. Así que... Bien, yo creo que hay muchas cosas y muchas para hacer, ¿no es cierto? En lo personal, cuando fue la reunión del NOVANEA, que te criticaron bastante por una foto donde apareces con Sergio Massa, pero en esa reunión también se abrió una puerta muy importante para el NOVANEA que tiene que ver con la energía solar. Porque en esa reunión también se acordaron muchas cosas importantes. En esto también hay plantas solares para las 10 provincias, digamos. Nosotros tenemos nuestra partecita, tienen todas. Te veo ahí también trabajando fuertemente en esta actividad de contador, digamos. Mirá, no sé. No sé, no sé. Eso es un proyecto que yo presenté hace un año y medio en el Norte Grande y logré que tenga el PPA, que tenga tarifa para todo el Norte Grande. Así que me parece que hay ahí un proyecto que tienen que trabajar las provincias. Así que yo creo que las provincias... A nosotros nos toca 145 megas. 145 megas. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros ya tenemos... Son 2.500, ¿no es cierto? Son 2.500 en total. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos 300 más 200, la ampliación 500, 96 de distribuida, que son los 48 que ya han empezado. Hay que empezar los otros... Eso es para consumo local, digamos. No es para vender. Eso es para consumo local. Bueno, el esquema del Norte, esos 145 megas más, es para consumo local y si te sobra energía para que vaya a la red. Y es un acuerdo, un contrato con Camesa. El contrato ya está. Yo le dije... Porque teníamos ahí varios temas pendientes. Uno, el tema de la compensación de impuestos a las ganancias. Claro. De este año. Mirá, vos querés que yo vaya a poner la cara ahí, sacar, firmar el PPA para todas las provincias. Si no, no vamos los radicales. Así que... Logramos la firma de ese PPA que además en términos de proyecto para el norte grande es importante. Otra de las conclusiones de la COP28 de Dubái es que el mundo tiene que triplicar las inversiones en energías renovables. Triplicar el ritmo que trae. Y tenemos que multiplicar por 3 la cantidad de proyectos porque el gran desafío sigue siendo dejar de quemar combustibles fósiles. Y en eso, por eso, la transición energética juega un rol importantísimo. ¿Estos 145 megadondes irían en el Pongo? No. No, eso todavía hay que trabajar. Eso lo trabajará Carlos. Porque estamos complicados con los 500, ya colapsamos... Eso trabajará Carlos con el equipo. Pero bueno, la verdad que los gobernadores me llaman, son amigos, ¿viste? Y, che, bueno, ¿y cómo hacemos? Que hay algunos que no tienen ni la GEMSE que tenemos nosotros. Así que le estoy mandando todos los antecedentes. Le digo, hay que crearle la hoja de ruta. Así es la hoja de ruta de los distribuidos. Así que, por mi parte, todo lo que puedo hacer para colaborar y contribuir a que ese tipo de proyectos se hagan. Yo creo que la fundación sobre el tema de cambio climático y transición energética y energía me parece que es un buen tema porque es uno de los temas del mundo, ¿no? Del país, obviamente, y de nosotros como provincia, pero del mundo. Así que, no, la verdad que estoy tranquilo, contento, muy contento. Se han hecho cosas. Así que estoy tranquilo. Desde allí, obviamente, tenés muchas veces alegrías, insabores, como todo, ¿no? Es lógico. Vamos un poquito al tema turismo, que ha sido uno de los temas que más se explotó y que en el último tiempo, en lo que es hotelería, hubo anuncios de mucha significación. ¿Cómo ves la inserción de Jujuy en materia turística, digamos, con la explosión que ha tenido el último tiempo? Bueno, bien, bien, bien. La verdad que Fede Posadas y Diego y el equipo que tienen, ¿no? La verdad, tienen visión, ¿no? Así que me parece muy bien que Carlos haya decidido que continúen así centralmente como equipo porque vienen haciendo un buen proyecto, un buen trabajo que ha puesto a Jujuy por arriba, ¿no? y nos hace crecer y nos está haciendo crecer y hemos crecido por lo menos 7.000 puestos de trabajo en estos 8 años y vamos a seguir creciendo y no tenemos techo y hay inversiones hoteleras que están en marcha. Amerian, ahora hubo un anuncio por parte de los dueños de Alejandro I también que ya han comprado terreno, es decir, ya están. Atrás del Colegio Nacional, ¿no? Sí, 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 así que ya se han comprado hay un inmueble para la construcción del hotel que se va a hacer un hotel 5 estrellas. Necesitamos eso, es decir, y hay inversiones en marcha. ¿Se habla de un Hilton también? Se habla de un Hilton también, es decir, no, no, está previsto, hay otro hotel que va a estar, una inversión importante en el orden de los 10 millones de dólares acá en la zona de Los Perales. También se está moviendo y hay expectativas de inversores con Jujuy. Y el otro tema que descubrimos después de, bueno, uno de los proyectos que, vamos a ver, hay que esperar un poco, Carlos está con mucha mesura por lo que venga también, porque si hay una caída en el nivel de actividad económica, puede caerte la coparticipación y hoy estás arriba de la línea para pagar sueldo, estás bien y mañana puede estar abajo. Muchos gobernadores desdoblaron sueldo, algunos hablan de... No, a ver, Axel Kicillof dice que si le va mal va a emitir cuasimonera. Pero no es el único, ¿no? Lo dijo La Rioja también, San Luis también. Hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, justo está en las mejores manos, creo que el gobierno provincial, en cuanto al cuidado, yo también siempre cuide los recursos, pero me parece que viene una etapa donde hay que tener cuidado en situaciones que no quiero hablar, de política no quiero hablar. No, no, está. Pero bueno, sí hay que pensar en Jujuy, tenemos que pensar nosotros. Una obsesión con el tema Lola Mora, que tiene que ver con el turismo, ya que estamos hablando un poco de turismo, ¿no? Pero Lola Mora también ha sido un objetivo tuyo. Sí, ese es otro tema, ¿no? Porque tener una obra de autor, de César Pelli, en la provincia de Jujuy, con el proyecto, un proyecto que tiene cinco premios, uno nacional importante y cuatro premios internacionales. Es una obra, un edificio netzero, que es autosustentable, es decir, va a generar su propia energía y poder homenajear a Lola Mora y que las esculturas de Lola Mora estén bien preservadas, ¿no es cierto?, en un museo que va a poner en valor al que venga a Jujuy va a decir voy a Lola Mora, al que venga a Jujuy va a decir voy al Cabildo. El museo del Cabildo es tremendo. Es tremendo. Ya han empezado. Ah, la instalación, eso estará para marzo, abril, en mayo tendría que terminar la obra. Pero, bueno, son proyectos que a Jujuy le van a dar esto que decíamos desde el punto de vista de la estrategia del plan turístico, del master plan, de decir San Salvador tiene que tener más centralidad, tiene que ganarle la centralidad a Salta. Tampoco hay que pelearse con los saltinos, porque somos mismos destinos. Turistas que lleguen van a venir a Jujuy porque quieren venir. Ya buscan venir a Jujuy solo e instalarse en Jujuy. Antes era Salta para venir a pasear acá. Ya La Bocha, en el porteño, en el Santa Fecino, en el Cordobés, de distintas provincias, el bonaerense es Jujuy. Se quiere ir a Jujuy. La zona de la plaza Cabildo, estamos hablando de un hotel cinco estrellas atrás del Colegio Nacional. Esa zona lo que va a cambiar... La estación. La estación de trenes. Ya tenemos una carta de intención con un grupo chino para financiar 80 millones de dólares para hacer la estación en el aeropuerto vía Taperico. Centro de Transferencia de Carga en el Parque Industrial y Zona Franca. Una estación frente a la estación terminal y el tren llega a la estación. O sea, tiene que volver a pasar toda la... Ese proyecto ya está. Sí, sí, lo dije. Obviamente que Carlos evaluará las condiciones, cómo está la economía para asumir ese tema, ¿no es cierto? Es decir, no es fácil. No, el tema es menor. Pero sí tenés que pensar que eso va a pasar. De donde yo esté, todo lo que puedo hacer para ayudar, ayudar en financiamiento en forma, es decir, gratuita, como un jujeño, ¿no? Para que eso se cumpla. Es decir, que ahí vos vas a tener todo un tema, vas a tener el tren de nuevo, vas a tener un hotel, vas a tener el museo, el archivo, vas a tener también para... Tiene varias salas para exposiciones, tiene una plaza seca. Los restaurantes que tiene adentro, lo que ha cambiado la zona esa. La vida que tiene ahora la plaza. Le va a dar una vida a la plaza, a toda esa zona tremenda. Así que yo creo que eso... Y después estaba el Alvear, que eso lo habíamos visto con el Churro. También lo del mercado. Semipeatonal de Alvear y llegar hasta el mercado. Lo del mercado, que también está muy linda la obra, esa la hicimos juntos. Bueno, el financiamiento lo ha puesto el gobierno provincial, lo puse yo. Pero bueno, Chuli también tiene mucha idea, así que eso lo hemos trabajado bastante bien. El arquitecto que trabajó el proyecto del Cabildo es... ¿Cómo se llama el chico? Ahora me voy a olvidar. Horachi Calcino. Horachi Calcino. Un gran arquitecto. Gran. Los que han hecho el Ministerio de Educación es la gente de arquitectura. Ahí trabajó Ramiro Tejeda también, un gran arquitecto. Si tenemos gente... ¿Qué es el proceso de descentralización queda, Gerardo? Tenemos gente de mucho nivel y en el sector privado es arquitectos chicos, jóvenes, que son de alto nivel. Entonces, yo creo que otro de los temas es pensar que nosotros no somos inviables, que podemos estar eso ya al nivel de cualquier provincia en la República Argentina y de cualquier país en el mundo. Si nosotros nos disponemos a eso, si trabajamos, si tenemos esfuerzo, si nos esforzamos, si tenemos una mirada de lo que pasa en el mundo en este momento, si nos actualizamos. Entonces, me parece que ese también ha sido un cambio, además de recuperar la paz en la provincia que era un hito importante que nos debíamos como jujeños. Fundamental. Pero también romper esta cosa, ¿no? Y decir, para un poco. Hablame de economía y el conocimiento ya que estás hablando de esto porque hemos tenido también la explosión de empresas nuestras que han salido al mundo y que hoy están compitiendo en todo el mundo sin ningún tipo de problema. Bueno, chicos como Ezequiel, como Jara, como tenemos y otras empresas de economía del conocimiento de Jujuy que están trabajando muy bien, facturan muy bien, trabajan en distintos países del mundo, desde acá de Jujuy. Por eso también le metimos al tema de la formación de los chicos con Digital House, con esas 750 becas. Esa yo creo que es una buena inversión porque los chicos van a tener a partir de esa formación el primer empleo digital. Y después ahí cerramos con Isolda también en modernización, con Amazon, 15.000 becas también para el tema de la formación para la digitalización. Así que yo creo que por ahí ahí tenés otro camino para trabajar. Así que hay que seguir insistiendo en la posibilidad de que se instalen empresas que administren Big Data, bases de datos, todas las nubes de información se puedan instalar acá. Nosotros tenemos las condiciones por la energía, por la temperatura, por las condiciones también sísmicas. Así que Jujuy tiene... La verdad que nosotros no tenemos techo y lo que está pasando con el litio y la posibilidad de que ahí empezó a consolidar también áreas. Gotión que es una empresa que ganó una licitación y que ha comprometido una inversión de 250 millones de dólares, pero que también tiene previsto fabricar baterías de litio. Acá Gangfeng también firmó un convenio con nosotros. Es decir, la verdad hay que todo el tiempo estar, 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 porque tenemos mucho para hacer. Pero bueno, esto ya no me toca a mí. Ya está, ya está. Ahora, la explosión que vos ves en Perico con el tema de la zona franca y con el parque industrial, ves algo parecido, o sea, una cuestión que va a ser un salto geométrico, digamos, porque da la sensación de que de repente puede haber muchas empresas a erradicarse acá. Se van a erradicar en la zona franca solo ya han comprometido, han firmado 10 empresas que van a empezar a invertir pronto. En el parque industrial también. Lo que pasa es que estaban faltando servicios, ya tienen todo. Tingyang, que es la empresa que va a instalar una fábrica de soda ash, va a contratar 1.800 trabajadores, enero, febrero, desde ahí en adelante ya estaban haciendo el campamento y eso es por un año y medio para la construcción de la planta. Después van a quedar 400 trabajadores, es decir, durante mi gestión se han hecho fábricas, Exar es una fábrica, recuperamos el ingenio y la esperanza, esa es otra fábrica que se va a hacer, Sales de Jujuy es otra fábrica, que hay por el litio, para quienes dicen cómo derrama el litio. Se tienen que informar un poquito. El que no entiende cree que es regalía, nada más. Se tienen que informar un poco. Hoy tenemos un empresariado muy fuerte en Jujuy, que sale a competir afuera. Hay mucho desconocimiento y por alguna gente mala fe con ese tema, pero además el litio es demandado en el mundo para la transición energética, para salir de los combustibles fósiles. Hay jóvenes jujeños con empresas que se están instalando en Salta, en Tucumán, en Santiago, en Córdoba, jóvenes jujeños, que están abriendo sus empresas allá. Antes íbamos a comprar materiales de Salta nosotros. Acá se han generado 96 empresas nuevas con el litio. La mitad en La Puna. En La Puna, las empresas de La Puna, de las comunidades, ocupan 831 trabajadores permanentes. Eso es como una fábrica. La Esperanza ocupa 750 trabajadores. que tenía un compromiso de 600, ¿no? Que tenía un compromiso de 600. 750. Ahí va por más. Tienen un plan de inversiones. La verdad que el grupo Budeguer, me alegro que se haya instalado en Jujuy, puesto los ojos. Cuesta hacerlo hablar nada más, ¿no? Cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo hablar. Bueno, ellos son, la verdad me parecen empresarios muy serios. Muy serios. Sí, sí. Son Lucho, el papá, que es el jefe, que es una gran persona. Así que yo creo que... Amigos tucumanos me dijeron es lo mejor que le va a pasar a Jujuy que esa gente vaya a Jujuy. Sí, sí. Pero olvídate y si no me podés hablar nunca con ellos. No le puedo sacar ni información del cierre, de la zafra anterior. Bueno, tienen esa costumbre que hay que respetar. Yo me hice cargo y veníamos de 20 años de quiebra del ingenio. Había que poner la cosa. A nosotros nos ha pasado toda también. Volcán, Tilcara, en los valles, la langosta, cierre de Pirquita, quiebra de la esperanza que hubo que resolver, cierre de Mina Aguilar que luego está trabajando, Pirquita también. Además de gestión empresaria hubo gestión del gobierno, llevando, trayendo, buscando, activando reuniones de grupos, fusiones, todo para que sigan generando trabajo y producción. Eso es gestión. Así que la verdad es que no me arrepiento de movilizar. Yo viví intensamente los ocho años. Intenso. Como a mí me gusta. No tengo dudas. Como a vos te gusta. Amo lo que hago, la política. Pero ahora tengo que descansar. Ah, está. Y tengo que dedicarme a mí un poquito y a mi familia. A mi mujer, a mi hijita que tiene dos años y tres meses, a mis hijos, a la familia ensamblada que hemos generado también con Tulia. A disfrutar un poco como hay, a tratar de frenar el ritmo, ¿no? Y frena el ritmo. Así que tengo cosas que hacer porque de pronto te das vuelta y decís, che, y pasa tan rápido el tiempo. ¿65 años, Gerardo? Tengo 64. 64. O con menos, yo. Y después digo, el tiempo que no les di a mis tres hijos más grandes, que vos decís, pasa así la vida, ¿no? Y pasás, ta, 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 ta. Además, como soy loco, ¿viste? Para acá, para allá. Así que ahora digo, la miro a Guadalupe y digo, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer más parte junto a Tulia del proyecto. Así que, me parece que un poco es, estoy tranquilo, estoy muy contento de todo lo que se ha hecho, de todo lo que hicimos. Hay un gran equipo. Carlos es un trabajador incansable también. y es buena persona, así que... La tranquilidad deja las cosas en buenas manos también. Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo y creo que hay un equipo para pelearla, para pelear la adversidad, pero también con visión, ¿viste? Entonces, yo por eso siento que está muy bien. Tiene la tarea cumplida, digamos. Yo, sí. Gerardo, yo agradecerte, agradecerte por toda la relación que hemos tenido siempre, digamos, me acuerdo que trabajábamos juntos en el inicio, en el estudio. Trabajábamos en el estudio. Trabajábamos en el estudio. Arrancamos ahí, siempre he tenido una relación de... Yo iba atrás, así que estaba, aprendía, vos decías, mi orden, el tripa, ¿cómo sabe? Qué bárbaro, el tripa, cómo maneja la cosa, qué bárbaro. Y yo iba aprendiendo, iba a un lugar, a otro, y aprendí con usted. Ahora digo, ¿cómo sabe este tipo? Yo quería decirte gracias por eso, porque no hiciste a los jujeños en ocho años, más allá de todos los errores, todos tenemos errores, el que hace se equivoca, pero nos hiciste pensar en grande. ¿Viste la capacidad de hacernos pensar para adelante, de proyectos ambiciosos, de que nos hacían creer que Jujuy era inviable, vos nos enseñaste que no, que no es inviable, que nada es inviable, que todo se puede. Y nos ha hecho pensar en grande y nos dejás un Jujuy mucho mejor, mucho mejor que el que recibiste, no tengo duda, y con muchas cosas avanzando. Así que yo te digo gracias no solamente en lo personal, estoy seguro que te estoy diciendo gracias en nombre de muchísima gente, que el otro día cuando hice una editorial hablé de esto, me hablaron mucho para decirme que coincidían completamente. Ha sido un gran gobernador, para mí el mejor gobernador que tuvo la provincia, no tengo ningún empacho en decirlo, estoy absolutamente convencido de esto. Más allá reitero, de todos los errores que tenemos todos, vos sos un hacedor a full, a mil, te equivocás, claro que te equivocás y has tenido errores, pero no te invité para hablar de esto, te dejé para decirte gracias por los ocho años que nos diste a los Jujuyños y realmente es un orgullo decírtelo hoy en este programa, que lo veo mucha gente que ya lleva 28 años que tiene una presencia provincial y que creo que representa a la opinión de mucha gente. Muchísimas gracias por todo lo que nos diste. Muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias también por desde un periodismo independiente acompañar también procesos de cambio que hemos generado en la provincia, así que la verdad que muchas gracias por tus palabras. ¡Gracias!